A compañeros de Morena de Juárez, hay que salir con el 132, las demandas del 132 son justas. No debe verse jamás como una competencia, sino como un movimiento. Y en la esencia de Morena está apoyar los movimientos sociales cuyas causas son justas. Y esto puede ser el 132, los electricistas, los maestros, los tomadores de tierra. Morena nació para apoyar al movimiento. Entonces, sin miedo y sin bronca, nos unen mil cosas más de las que nos separan y las que nos separan no son trascendentes.